Un muchacho como yo Definitivamente, definitivamente Tienes una carita deliciosa Pero tu pelo es un desastre universal Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esperaba primavera Pues sabía que traía Para mi nuevo amor Es amor que siempre llega Llega con la primavera Y ha asomado a mi ventana Saludos de nuevo amor Bienvenido, bienvenido 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 amor Gracias por ver el video.